Mi nombre no importa, mi trabajo menos. Busco un libro perdido, pero me encuentro con otros. Sentía que estábamos cerca de encontrarlo, solo había que ser preciso. No, 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 no. No, 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 no. Operación Masacre es su primera investigación, la fundamental. Rodolfo Walsh buscó a los sobrevivientes del fusilamiento en un descampado en José León Suárez. Habló con ellos y sus familias. Supo de los que habían muerto, de sus oficios, de sus sueños, de sus pasiones políticas. Supo que estaban reunidos escuchando una pelea de Vox cuando estalló una rebelión contra los militares gobernantes. Supo del que fue arrojado, tembloroso y herido, en una celda y del que fugó casi heroicamente de la matanza. Supo de un estado asesino, cuando todavía no sabía que él sería una de sus víctimas. Operación Masacre fue escrita por alguien que en ese momento confiaba en que la justicia podría trabajar con esas pruebas. En los prólogos de las siguientes ediciones, ya no confía. Enfatiza la soledad y el valor del testimonio cuando las instituciones son venales y las fuerzas de seguridad se complotan contra la vida de los pobres hombres. ¿Por qué este libro? Porque divide en dos la historia. La historia de Walsh, la historia del periodismo argentino y la historia argentina. Walsh era un traductor, era un escritor de cuentos policiales, era un jugador de ajedrez, era un padre de familia. Y a partir del episodio de los fusilamientos de 1956, descubre en sí mismo a un periodista que ignoraba que era y que es el más grande que ha tenido nunca la Argentina. Divide la historia del periodismo porque le da una trascendencia, una profundidad, una encarnadura histórica que nunca antes había tenido. Y divide la historia del país porque es el primer atisbo de lo que sería la terrible masacre de 1976, escrita 20 años antes. Se apura para terminarla y cuando la termina, obviamente a nadie le interesa. Porque está hablando de zonas oscuras y profundas de la argentinidad que obviamente los grandes medios no están interesados en difundir. Su vida cambió totalmente, adquirió un compromiso con los personajes de su obra, se convirtió en un militante que no había sido hasta ese momento, postergó algunas de sus aspiraciones al éxito literario. De modo que es una investigación sobre un hecho, pero además es el contexto de ese hecho y es una proyección hacia el futuro de ese hecho. Por eso es uno de los grandes libros argentinos del siglo XX. Continúe mi búsqueda con la sensación de una amenaza, que lejos de disiparse, sería cada vez más oscura. Gracias por ver el video.